Parece joda, pero no. Es así. Un par de días antes de dejar en offside a Martín Menem y a Victoria Villarruel con el aumento de las dietas de los diputados y senadores la semana pasada, que Martín Menem tuvo que retrotraer y que Victoria Villarruel todavía no retrotrajo formalmente, aunque dijo que lo haría a nivel interno, Javier Milei se subió el sueldo. Y Milei se subió el sueldo además mucho frente a la realidad de todos los demás que miramos esta estampida inflacionaria con horror porque vemos que nuestros haberes, nuestros sueldos, nuestras jubilaciones, la changa, el ingreso informal que tengamos no se actualiza ni en pedo por inflación. ¿Qué hizo? Milei firmó un decreto, el decreto 206 barra 24, lleva la firma también de Nicolás Pose y de Sandra Petovelo, y con ese decreto incorporó el aumento de febrero de la paritaria de UPCN a los salarios de las autoridades superiores de jurisdicciones, entidades y organismos del Poder Ejecutivo Nacional. Claro, lo contrario había hecho en enero, cuando también UPCN había tenido un incremento, en ese caso del 16%, y cuando había salido a aclarar a los cuatro vientos que la casta no iba a recibir ese aumento, que la política iba a ser el sacrificio de no copiar la paritaria de los empleados estatales. Bueno, resulta que por un tecnicismo, ese decreto 206, el decreto que sí estableció que el 12% de febrero se aplique a los sueldos de los funcionarios, o sea de subsecretarios, secretarios y ministros, bueno, por un tecnicismo ese decreto hace que también se aplique el del mes anterior, con lo cual, como los sueldos se calculan por la base del tipo bajo convenio que más gana en la administración pública, y a partir de ahí se calcula lo que gana un subsecretario y un secretario, y como ese tipo que más gana en la administración pública ya había tenido el 16%, mi ley redondeó un 30% de aumento. La diputada Victoria Tolosa Paz hizo pública una planilla el sábado a la 1 de la tarde, donde sostiene que el sueldo en realidad aumentó 48%, porque incorpora también un aumento de las unidades retributivas de diciembre que ya habían hecho los secretarios, subsecretarios y ministros, pero que habían disimulado muy bien, justamente para que no entrara esto en contradicción con el discurso de mi ley contra la casta. Dicho eso, entonces, la diputada sostiene que el sueldo de mi ley aumentó de 4 millones a 6 millones de pesos en febrero, lo cual a mí no me consta, pero a mí sí me consta lo que dicen los dos decretos y que el incremento se aplicó y fue por lo menos del 30%. ¿Qué dijo mi ley frente a esto? Cuando nosotros lo publicamos en el diario AR el sábado al mediodía y cuando la diputada Tolosa Paz también hizo pública esa planilla y se desató un revuelo que duró toda la tarde del sábado, dijo que él no sabía. Claro, el decreto lleva su firma. Entonces, como dijo que él no sabía, se planteó la pregunta, lógicamente, ¿sabe lo que firma el presidente? Porque si no sabe lo que firma, capaz que es más grave todavía que esté contradiciéndose en su discurso contra el Estado, contra los políticos, contra la casta, al haberse aumentado el sueldo. La verdad, eso lo tendría que aclarar él. Hoy a la mañana no lo aclaró. Lo único que hizo al responderle preguntas a Antonio Laje en La Nación Más, que parece ser el único canal, con la excepción de alguna entrevista que le dio a Jonathan Biale en TN, el único canal en el cual se deja interrogar. Bueno, Milley echó a Omar Yassin, el secretario de Trabajo, que no tenía nada que ver con el aumento que se dieron los funcionarios, al que se ve que le tenía bronca, como al ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, que también rajó, supuestamente por haber filtrado el contenido de una reunión de gabinete. Fíjate vos la cantidad de funcionarios que a tres meses de gobierno ya volaron por el aire y encima a este lo echaron por televisión, en medio de lo más álgido de las negociaciones paritarias. Bueno, la suba del sueldo de Milley, la suba del sueldo de los ministros, de los secretarios, de los subsecretarios, también la de las dietas de los diputados, no sería tan escandalosa si no fuera que ellos construyeron todo su relato en torno a la austeridad de la política y al ajuste y el sacrificio para derrumbar la inflación. No sería tampoco tan escandaloso si no fuera que ellos le están imponiendo el ajuste y la versión tan severa del ajuste que estamos viviendo este año a todo el resto de la población. Eso es lo que convierte en un escándalo el hecho de que Milley se haya subido el sueldo por decreto. Y también, también, las declaraciones de Milley de la semana pasada, cuando salió el aumento, cuando Noelia Baragriera destapó el aumento de las dietas de los legisladores, porque la reacción de Milley en ese momento fue esta. Escucha. Obviamente que, dado la situación del país, o sea, yo le dije a Martín que saque esa cláusula y que, básicamente, avance en algo que quede desligado y que los políticos voten a ver qué quieren hacer con las dietas y que queden expuestos frente a la sociedad. O sea, que no se aumenten el sueldo ahora. Bueno, nosotros no lo hicimos. Entonces, ¿te parece mal que los diputados suban el sueldo? Yo no estoy de acuerdo con eso. Y entiendo que puedan tener necesidades, pero hay 60% de argentinos pobres. Claro. Y más de 10% de argentinos indigentes. Entonces, que no me vengan con que a ellos no les alcanza, porque hay muchísima gente que la está pasando muchísimo peor, con muchísima menos plata. Fijate que antes de decir esto de que no me vengan con que ellos no llegan a fin de mes, porque hay muchísima gente que la pasa muchísimo peor, con muchísima menos plata, dice, nosotros no lo hicimos. Y el decreto del que te hablé al principio, el decreto 206 barra 24, lleva su firma y lo firmó un par de días antes de decir esto. Lo cual me devuelve a la pregunta, Milley, ¿es víctima de un entorno que lo hace firmar cosas que él no sabe qué son? ¿Está a ese nivel en cualquiera el presidente? ¿O mintió descaradamente al decirle esto que le dijo a Esteban Trebuch la semana pasada? Porque él dice, nosotros no lo hicimos, nosotros no nos aumentamos el sueldo. Y se lo acababa de aumentar, esto me consta, según la diputada Tolosa Paz, un 48%, según los registros que alcancé a ver yo, por lo menos un 30%. Es un discurso que se da de bruces con la realidad. Es un salariazo que contradice toda su prédica. Milley se subió el sueldo, después se trenzó en una discusión con Cristina Fernández de Kirchner, porque la acusó a ella de haber hecho un decreto por el cual están enganchados los haberes de los funcionarios a los de la paritaria estatal. Pero Cristina le terminó mostrando el mismo decreto del que te hablo yo y el artículo cuarto, que dice claramente que se van a aumentar los sueldos de las autoridades superiores en función de la paritaria de UPCN. Empeoró, se metió en un berenjenal, no salió de ese lío Javier Milley, con el hilo de tweets que terminó en la reprimenda de Cristina por estar a las 5 de la mañana amenazando gente en Twitter y terminó haciendo un ridículo que, me parece, a su propia Grey, a su propio rebaño, le hizo mucho, pero muchísimo ruido. Una discusión aparte es cuánto tiene que ganar alguien que tiene una gran responsabilidad y que tiene como deber mejorarle las condiciones de vida a millones de personas. Es probable que ustedes me encuentren a mí opinando que alguien con esa responsabilidad tiene que ganar bien. Porque si no, terminan yendo solamente los que viven de otra cosa o los que le da guita a algún mecenas privado, algún magnate, algún ricachón. Pero en este caso, con la prédica anti-Estado, con la prédica de la austeridad, con la prédica del sacrificio y con el ejercicio de ese sacrificio de Milley a todos nosotros, la contradicción es evidente. Como le escribió la ex vicepresidenta, firmó, cobró y lo pescaron. Hizo después un ensayo de una serie de excusas, pero la realidad es que el salariazo de Milley existió y fue apenas unas horas antes de que condenara el de los diputados y senadores.